Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, esperemos que lo paséis bien, dejar un like, suscribiros, hacer lo que queráis, compartirlo, y os dejo con el siguiente vídeo, ¡nos vemos! Vamos a ayudar a Dawn, que supuestamente está aquí debajo, es una misión secundaria, pero mirad lo que hay, pero es que para hacerle daño nos tenemos que acercar bastante. Para empezar vamos a hacer mucho ruido. Está medio roto, es que ahí hay otro, es que... Pero como saben que estamos aquí arriba, es que... Eso es lo que me molesta a veces, ¿sabes? El grandote que ha pasado con él, ah, sigue ahí. Ah, ya sigue... la pesad. No... 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 Pero... ¿Tiene más por aquí o qué? Es que tengo que bajar ahí Pero si matar al grandote va a ser un poco complicado No le voy a ir de aquí Ah, ahí Hola, hola, ¿qué le voy a ir? Esto es un poco bestia Vale, entra Vale, fuera Uno más Un escupidor de esos, o como se llame Todo vacío Oh ¡Vamos! Es que está hacia arriba, pero no sé dónde exactamente. ¿Puede ser por ahí? Sí, es allí. ¿El padre puede estar convertido ya? ¿Puede ser o...? Alguien está tocando las campanas, tío. No daño a nadie. Espérate, que yo... Bueno, vamos a cerrar esta puerta para que no... Supongo que sea... Supongo yo que si cierro la puerta no entra nadie, ¿no? ¿Dónde está Sammy? Sammy, ¿dónde estás? ¿A mí? Está aquí... ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! Tranquilo, chico. Se acabó. ¿Estás bien? Mi papá enfermó. Dijo que se estaba volviendo como los otros enfermos y que no podía seguir protegiéndome. Dijo que si salía del armario me haría daño. Pero que cuando enfermara del todo yo estaría a salvo porque él no recordaría que yo estaba allí. Tu padre te salvó la vida. ¿Dónde se ha metido? Se ha ido, Sammy. Nadie pudo hacer nada por él. Ahora tengo que llevarte con tu madre. Ojalá hubiera podido quedarme con ella. Vale. Vale. Aquí, Crane. Adelante. Tengo aquí a un niño pequeño. Lo ha pasado muy mal. Le vendría bien un poco de cariño. Enviaré a alguien aquí en cinco minutos. ¿Podemos mandarlo de vuelta a la torre con su madre? Lo llevaré yo misma si hace falta. Gracias, Troy. Vale. Bueno. Pues eso. Yo creía que era más larga, pero... No. Ha sido cortita, entonces. Bueno, chicos. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Dejad un like. Me gusta. Lo que queráis. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y compartirlo. Que esto siempre ayudará a crecer el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.